De una manera muy especial para todos ustedes, un estreno para toda la gama Cumbia en la China Canción dedicada de una manera muy especial para mis amigos que están allá en Japón Hoy, saludos a Japón, nos están viendo y aquí tienen familia Y hoy les voy a dedicar poblanos en Japón a que usted no lo crea Un saludo para Mario, pinche Mario Mendoza, eh Está saladito cabrón, la neta Hoy voy a dedicar ese tema, sí señor, que nos está viendo seguramente para mi hermano, dice que vive allá Condor, por favor, mándale un saludo, un saludo muy especial desde allá, desde Japón Para los hermanos que están en Japón, ellos son Lalo Jiménez y Leonardo Jiménez Se llama Cumbia en el Japón Ya llegaron los mesas Pero agarren su pareja, por favor, chamacos, esos niños malotes, pónganse a bailar cabrones Órale, 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 pónganse a bailar cabrones Ahí va Agarren vieja Suéltala Cumbia 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 Ahí va Un estreno de los mesas Los mesas Que se vayas a Japón Felicidades condo por tu 42 aniversario Somos los dos presentes Vanidon, Sumimora, Bailón, Chupacabra, Suata, Sumra Oye Siempre con Sonido Monor Y con Che Clavea Donen mi amor Si no me quieren ni modo Yasmín te amo Lo dice el Quique ¡Chingua! Hoy nomás es secundión Caraca Neta que son los mesas Ya Échale mesa Mesa De seguro se va a ir a los mayores a Rora De segurito ¡Suéltala! Hoy a Ronjo No seas gacho Mándame un saludo Para el delicioso Sueralá Amalaca Para el Gitano Para el Manomas ¡Suéltala! 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 Y el Vacas Atrizco de Bilsamones Laurita ¡Te extrañamos Laurita ¡Hazallás a Filadelfia! ¡Suéltala! 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 Ese tema para Laurita y el Tío Hasta Filadelfia Laurita te extrañamos Aquí te la estarías llevando, Laurita Escucha el sabor Escolón de la 99 Para Huicar y su chica sexy Para Robert Tomás Y la hermosa Angie Ana Yanet Y las chicas, culo de coraza ¿Y saben qué? Ahora sí están bailando los niños malos Ya su boca, broles, ya, ¿no? Los rebeldes, los El Maracas, Obras, Gemelas, Oquedas, Conebra Brothers Miranda Para Chore Pancho Lombo Suéltala Suéltala Y los hermanos Lalo Jiménez Y Leonardo Jiménez ¿Hasta dónde? ¡Hasta Japón! ¡Cumbia de Japón! ¡Desde Puebla! ¡Hasta el Japón! ¡Va, cabrón! Suéltala Suéltala papi Ya venimos, ya llegamos Perro de la C Dino Sarceja Primo Sanz Para no ser el burrito Así nos vamos Desde San Juanito Bancoa Suéltala Mario Mendoza Y el haitado Que me robaron A ver si me escuchas Se cerco, leí Se cerco, leí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!